Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Hoy es un día de la semana que tengo que entrar temprano a mi trabajo. Y me mata, porque ahorita apenas son las... ¿qué? 6.20 de la mañana y pues yo ya me ando preparando. Ya a las 6 y media me tengo que ir. Y miren, no voy a llevar nada de noche. Allá tengo avena, son las mañanas yo como mi avena, tomo mi cafecito. Y eso es lo único que desayuno. Eso es lo que voy a desayunar. Y en la comida, pues no sé, a ver qué voy a comer. Nos vamos, pues. Hoy llegué a mi banco, a mi ITM, a echar un depósito. Y volviendo a esa cosa, Rosa, le dije, ay no, no está funcionando. No, sí, sí está funcionando. Lo que pasa es que no está aceptando nada en efectivo. Nada. No puede dar en efectivo tampoco, pero los depósitos sí los está aceptando. Menos mal. Los depósitos en cheques. He terminado con mi depósito. Ay, está el aire fuertificísimo. Miren cómo está. Fuertificísimo. Ayer a mi esposo se le perdió su tarjeta de débito. Porque al pagar fue a una de esas trocas que venden comida. Y al pagar se le escapó la tarjeta y se voló. Así es que tengo que reportar eso a mi banco hoy. Y nos vamos de nuevo. Ahora me voy a ir por las calles porque ya no voy a usar el Huawei. Me voy a ir por aquí por la calle. Al fin llegué. Está el aire tan, tan fuerte. Fuertísimo que está el aire. Hola, Wesley. Está muy feliz de verme. Bueno, pues ya estoy en mi trabajo. Todavía es muy temprano. Todavía está afuera oscuro. Y el aire está, pero fuerticísimo. Fuerte que está el aire. Miren cómo me dejó el pelo nada más en lo que entré a la casa. De mi, ven, ven aquí. Es que me levantó todo el pelo así para arriba. Y pues lo deja uno toda con el cabello todo frizz. Y hoy no me eché suficiente mousse. Entonces, se levanta el pelo todo y luego le queda uno levantado por todos lados. Así es que... En fin. Al rato me voy a disponer a desayunar. Mi doctora está dormidita. La señora que la estaba cuidando de noche se acaba de ir. Y me dice que mi doctora despertó como a las 5 de la mañana. Así es que ahorita no va a despertar ella. Quizás despierte a lo mejor a las 9. Pero casi por lo regular es a las 12, 11, 12 de la mañana que despierta ella. Tengo mucho tiempo. Y pues no crean que estoy nada más sentadita. No, yo me pongo a hacer algo. Casi siempre me pongo a... A lo que sea haga falta aquí. Porque la muchacha de noche, ella pues cocina en la tarde cuando viene. Le hace su cena y pues sí recoge ella. Deja toda la cocina muy limpiecita. Yo... Pero los pisos siempre... Yo me encargo de los pisos. Y así está en la laguna hoy. Ya está aclareciendo un poquito. No sé qué hora sean ahorita. Y el aire sigue a todo lo que da. A todo lo que da. Está fuertísimo el aire. Ay, bueno. Pues yo creo que... Me voy a hacer una avenita. Voy a... Hacer la avenita es lo que voy a hacer en estos momentos. Exactamente es lo que voy a hacer. Tienes que un poco de alto. voy a agarrar mi avena aquí tengo mi lacquer la hija de la doctora me compró esta caja porque hay más gente trabajando aquí y para que yo pusiera mis cosas y pues miren tengo mi avena y tengo mi café tengo mi cremita y estas sunflowers girasol semillas de girasol que compré mis galletas un libro para leer escuché a Dios reír es muy bonito el libro todavía no lo termino y mi cremita para las manos mi cepillo de dientes que aquí lo tengo en esta bolsa y mis galletitas saladas y poquito aceite porque en caso de que quiera yo guisar algo aunque aquí hay aceite aquí hay café aquí hay crema no crema no hay y azúcar tampoco porque ellos no usan el azúcar en el café y yo si así es que por lo pronto ahorita me voy a llevar mi avena mi avenita para hacer la avena voy a preparar mis platitos para echar aquí para echar aquí mi avena si echar ¡Gracias! y me voy a preparar un cafecito quiero un café descafeinado creo que no hay aquí no hay aquí cafecito del que a mi me gusta y este va para la basura espero que haya café descafeinado porque si no es que sea eso este parece que este es decaf este es el café descafeinado y acá también hay de diferentes a ver este este está más dark más oscuro oscuro dice ahí pero quien sabe ok entonces nos vamos con esta descafeinada como que no está funcionando esta cosa como que no no sale nada y tiene agua tiene agua así es que bueno encuentro la forma de hacer otro café la voy a hacer como lo hacía mi madre oh no no quiere salir a lo mejor se descompuso oh creo que si va a salir oh si salió pero ahora ya se me antojó mi café del otro no ni modo me voy a tener que tomar esta tacita de café luego me hago el otro y bueno ya está mi cafecito ahora le voy a echar su cremita y su azúcar porque a mi si me gusta con crema y con azúcar voy a llevar mi cremora y mi azúcar aquí tengo mi azúcar traigo tengo hasta popcorn tengo hasta palomitas para hacer cuando se me antoje y a veces tengo aquí mis refrescos también porque me traigo mis refrescos de mi casa y bueno pues ya voy a desayunar miren ya son las 8 10 de la mañana así es que ya y yo desde las 6 estoy levantada desde antes así es que ya ya le da hambre a uno y con mi cafecito mis galletitas marías que me encantan y pues por esa pantallita estoy vigilando a mi doctora que esté bien ella ella está dormidita todavía provechito para todos los que estén desayunando en estos momentos y salimos afuera a ver el aire de repente se viene bien fuerte fuertísimo está bien suave afuera el aire está suave y a mi me gusta andar de pelo suelto mira que fuerte se viene de repente se viene fuertisísimo se me asegura que me va a llevar se me asegura que me va a llevar y pues no no me lleva volví a salir afuera volví a salir afuera me traje una como están deformes pues no las quieren y se lo regalan a la gente y ella me trae y me lo voy a preparar ahorita y pues le voy a robar tomate a mi doctora aquí hay mucho tomate yo por aquí puse un chilito así es que con este chilito que está bien picocito este chile es de la huerta de mi esposo y pues aquí hay cebolla aquí hay cebolla y voy a agarrar unas cebollas si es que no hay en el refri ya cortadas aquí estoy viendo un ajo así es que tengo todo lo que necesito para hacer esta papita que es lo que voy a comer ya corté la papita ya la tengo aquí para hervirla echamos un poquito más de agua y pues aquí tengo lo que le voy a echar que me falta el ajito todavía no lo corto necesito cortar el ajo pero este estos son los ingredientes que le voy a echar ya están hirviendo mis papitas ya le voy a agregar todo lo demás todo así como está vamos a ver lo voy a bajar a ver si me cabe todo y si no lo voy a tener que cambiar de bandeja no si si cabe y queda uno ahí listo ahorita le subo a la mecha ya desde ahorita esto tiene un sabor exquisito puedo decirlo nomás al verlo voy a comer bien rico que digo bien rico como una reina y luego me voy a hacer unas tortillitas ay me las estoy imaginando tostaditas chihuahua no tengo de maíz chihuahua no tengo de maíz voy a tener que hacer unas tortillitas de harina tostadas a ver como las voy a tostar aquí pero las voy a tostar que rico voy a comer leche extra jalapeños que me gusta bien picocita iba a calentar unos frijoles que traigo ahí pero no creo que mejor no yo creo que con esto tengo es bastantito y lo voy a comer así saldudito con la tortilla de harina tostadita y aquí voy a poner mi tortilla en este acero que encontré aquí en los gabinetes creo que es muy buen comar me estoy haciendo un cafecito estilo estilo allá como lo hacían en México estoy hablando con la cámara y ella me oye con la cámara ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.